El Gobierno de la Ciudad justamente ha modificado el examen para obtener el registro de conducir motocicletas específicamente. Estamos en línea para hablar de este tema con Hernán Zavala, él es subgerente de evaluaciones de licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a cargo de César Torres. ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. ¿Qué tal Romina? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la discusión y por permitirme y permitirnos a todos poder visualizar la tarea y el trabajo árduo que hacemos todos los días. Bueno Hernán, un placer. Realmente algo que ya, digamos, nosotros como ciudadanos venimos viendo muchísimo movimiento, sobre todo como es la ciudad que está todo el día, las 24 horas encendida, como siempre se dice, pero tenemos entendido que hay, en este caso, una serie de modificaciones para quienes tienen, en este caso, una moto y quieren sacar la licencia por primera vez. Contanos de qué se trata y cuáles son, digamos, las diferencias en este registro nuevo con el anterior, ¿no? Con la gente que ya tenía el registro para motos. Correcto, sí. Es tal cual como vos decís. Hubo una decisión institucional, producto de, justamente, que se entiende y se comprende continuar profundizando un trabajo que se hace en materia de seguridad vial, teniendo como foco, como principio, como pilar, bajar tasas de índices de siniestralidad. Esto no solamente para garantizar una conciencia vial, sino capacitación al aspirante, poder comprobar nosotros y garantizar que la persona, el vecino y la vecina tiene un desarrollo probado y tiene condiciones conductivas, tiene habilidades, reconoce el motor vehículo. Básicamente las diferencias que se plantean en este nuevo esquema fue producto de un trabajo estadístico que se hicieron con varias áreas de gobierno, en donde llevamos a la conclusión, después de mirar otros países, en distintos continentes, que había un denominador común en cuanto a determinadas pruebas que garantizaban, con esto, tener nosotros probado que el vecino o la vecina tenían dominio del motor vehículo, ¿no es cierto? Para poder garantizarnos nosotros también una conducción segura y poder transmitirle seguridad al resto de la población que cuando una persona solicita una licencia y se lleva la licencia en la jurisdicción del gobierno de Ciudad, está tranquilo y esté seguro de que el estándar está aprobado. Bien. En este sentido, ¿qué se implementó? Se implementó, primero, algo paradigmático, que fue la prueba del 8. Sí, exacto. Esto implica que el vecino tiene que tener un desplazamiento probado de izquierda a derecha. Esto también marca que el vecino o la vecina, el aspirante y el conductor del motovehículo tiene que tener adherencia, peso y presión en la moto. Y, por supuesto, elimina la posibilidad de mantener los vicios que uno tiene en la conducción. Esto de manejar con el manillar en la mano, en el caso de que sea una moto centrífuga o una moto automática, no va a tener el cambio, el embriague, pero sí en determinados motovehículos uno acostumbra, así como uno cuando va manejando y maneja sin una mano, porque la tiene sobre la pierna, o el codo apoyado sobre la ventanilla en el caso de que esté baja. O sea, esos son vicios, ¿no es cierto?, de la conducción, que después eso conlleva a la siniestralidad. Entonces, nosotros de acá elevamos esos parámetros de medición y los tomamos como indispensables. Se cambió también esta visión, esta óptica, esta perspectiva que había antes sobre la medición de las pruebas, sobre todo en técnica de frenado y prueba de velocidad, en función del tiempo. Claro, perfecto, perfecto. Y nosotros ahora lo medimos en función de la velocidad. Bien, y sobre todo Hernán, vos lo mencionabas muy bien recién, ¿no?, en esto de este manejo, que a veces parece realmente temerario, más allá de que no vayan a cometer un hecho delictivo. Aquellos que no solo somos peatones, sino también por ahí fortuitamente, o porque tenemos un vehículo, siempre está, ¿no?, esto de, bueno, ahí viene una moto, mirar por todos los espejos, fijarnos hacia dónde van. La verdad que en esta modificación me parece que es muy, pero muy útil, porque tengo entendido también, y según la información que manejamos, es que hay dos clases de exámenes, ¿no? Uno es este que vos estás mencionando, que es el examen práctico, pero también es un examen teórico, Hernán. Sí, la verdad que el proceso del trámite del otorgamiento para una licencia de conducir, independientemente de si hablemos de categoría de moto, o hablemos de cualquier otro tipo de categoría, implica de una instancia o de un proceso de evaluación, que eso compromete no solamente una instancia de evaluación psicofísica, sino que superada esa instancia, que hay un inicio de una instancia de examen teórico, que consta de 40 preguntas, donde hay un margen de error del 20%, tiene que haber un 80% de exactitud en la respuesta correcta. ¿Cuál es la modalidad? Perdón, Hernán, ¿cuál es la modalidad? ¿Es multiple choice o son preguntas a desarrollar? No, es multiple choice, Y hay algunas preguntas que tienen que ver con normativa de tránsito, hay otras preguntas que tienen que ver con estas cuestiones que nosotros planteamos, de cómo usted resolvería esta cuestión en la vía pública. La idea que nosotros planteamos también en esta nueva dinámica de abordaje, fue tratar de llevar el escenario en la prueba de evaluación, a lo más idéntico que va a tener cuando se retire de la sede con la licencia de plástico en la mano. Perfecto, y salga a la calle, claro, sí, sí, sí. Claro, entonces en este sentido es poder plantear el mismo escenario, con lo cual el vecino se somete a un proceso de evaluación teórico y práctico, y para nosotros es tan fundamental el teórico como el práctico, porque a veces, y esto es un mito, que uno dice, bueno, yo voy a sacar una licencia de conducir, me preparo para nada más que para la parte práctica, ¿no es cierto? Claro. Pero para nosotros es de vital importancia entender que el vecino, cuando vea una velocidad máxima, una velocidad mínima, la pueda comprender y la pueda llevar a cabo. Exacto. Entonces, la rigurosidad que nosotros tenemos se da tanto en esta instancia como en la anterior, como en el prechequeo, por ejemplo, de la documentación. Claro. Porque nos olvidemos que acá, cuando viene el vecino, viene todavía en un proceso en donde no está habilitado, es aspirante. Tal cual. Entonces viene acompañado de otro motovehículo con otra persona, vecino, y frente a esa situación controlamos. BTV, seguro del auto, licencia o cédula verde. Entonces, todas estas cuestiones también para nosotros fueron fundamentales. Entender que el trámite en cada una de sus partes cumple un escenario esencial. Perfecto. Este compromiso lo tenemos porque, desde Secretaría de Gobierno, esto actúa y se interpreta como una política pública, como una política de Estado. Bajar el índice de sinistralidad, pero también atender estas cuestiones que le garantizan, no solamente al solicitante, sino al peatón, ¿no es cierto? Que se sienta seguro al momento de transitar por la vía pública. ¿Cuál es, Hernán? Estamos hablando con Hernán Zavala, él es subgerente de evaluaciones de licencias del gobierno de Cava, en este caso licencias de motovehículo. No sé si tendrás, Hernán, a mano el precio justamente de la licencia. ¿Esto ya se sabe? ¿Está estipulado? Sí. La licencia consta de, como dije antes, un trámite administrativo, lo que es para el otorgamiento y lo que es para la renovación. Bueno, en este caso hay que abonar un pago que se llama la WI, ¿no es cierto? Que es la boleta única inteligente. Sí. Y hay que abonar un CENAP, que es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito. Bien. Hay que abonar también, dependiendo la categoría, lo que son los antecedentes penales y demás cuestiones. Claro, porque si es profesional o no, a eso te referís. Si es licencia profesional o no. Claro, porque en categoría de... auto, creo que sería una categoría B1. Sí. Estamos hablando de que si solicita una categoría profesional, por ejemplo, de uno, además de esos dos requisitos, va a tener que adicionar otro, que es el antecedente penal, que lo saca en residencia, que se saca online. Estamos hablando de que todos estos trámites, también es muy buena la pregunta, son autogestionados. Claro. Lo cual desde la comodidad de la casa lo puede realizar. Exacto, se hace todo online, sí. Se hace todo online, todo online. Y esto genera transparencia, genera la facilidad del vecino de brindar la posibilidad de que lo pueda pagar con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito, que lo pueda pagar en manera presencial, en un rapid pago o en un pago fácil. O mismo, la UI, por ejemplo, la puede abonar en la sede a través de los ATM, porque justamente esto está ofrecido al ciudadano, al vecino, como un servicio de prestación de calidad. Claro, para simplificarle las cosas y no complicárselas. Totalmente, totalmente. El trámite de la UI es de 16.500 pesos. Bien. Y el Senat, que es el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, estamos hablando de 3.080 pesos. Fantástico. Entonces, ¿en qué página pueden entrar para poder sacar el turno para la licencia, Hernán? Esto es buenosaires.gov.ar. Sí. Y ponen directamente ahí, buscan licencias de conducir. Bien. Es el trámite de otorgamiento. Y si no, más simple para los oyentes que nos están escuchando, ponen directamente en el buscador licencias de conducir, ciudad autónoma de Buenos Aires o gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros tenemos una página oficial, institucional, en donde está todo debidamente aclarado y detallado. Paso por paso, cómo es el proceso. Es más, tenemos actualizada la página y está subido a la página, no solamente con videos explicativos, porque acá intervinieron organismos y áreas, amigas de Secretaría de Gobierno, de Subsecretaría, de Educación Vial, de Dirección General de Tránsito y Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es muy completa la página, doy fe, porque es muy similar también a lo que pasa con los vehículos. Hernán, ha quedado claro. Entonces, entramos a la página, por allí se saca el turno y se hace, bueno, los exámenes pertinentes entonces. Te agradecemos mucho, Hernán, por esta comunicación. Gracias a vos, Romina, y a todos por la oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Hernán Zavala, subgerente de evaluaciones de licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, a cargo de César Torres. ¡Gracias!